Último momento 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 Bien, mucha atención a este informe de último momento, mucha atención a este informe de último momento trasciende un atentado contra Roberto Acosta, exalcalde capitalino conocido como Roberto El Pelón Acosta del Partido Liberal recordemos que él estuvo bajo la tutela del gobierno municipal aquí en la ciudad capital entre los años 1994 y 1998 y también tiene bastante gente que lo aprecia al interior del Partido Liberal de Honduras todos recordamos también cuando tuvo algunos problemas en cuanto a aspectos judiciales en su administración y estuvo también precisamente defendiéndose en tribunales por algunas acusaciones pero también actos positivos que ha realizado Roberto Acosta un hombre que se solidarizaba precisamente con las bases, que llegaba a los barros y colonias y que tenía mucha simpatía principalmente en la clase obrera él fue alcalde así como se lo apunto Milagro de 1994 a 1998 y nuestro equipo de prensa pues ya más adelante le vamos a tener información completa sobre este atentado que ha sufrido aparentemente el señor Roberto El Pelón Acosta ya nuestro compañero Nelson Sorto se está movilizando el departamento de prensa de HCH está en capacidad de darle a conocer que ha sufrido un atentado no sabemos el estado de salud como se encuentra en este momento ya se lo vamos a mostrar nuestro compañero Nelson se está movilizando al lugar donde ocurrió qué fue exactamente lo que sucedió por qué motivo le habrán realizado este atentado a Oscar Roberto Acosta más conocido como El Pelón Acosta ya estamos viendo imágenes en este momento del hecho nuestro compañero Nelson Sorto se está conectando ya usted pendiente a través de las redes sociales en casa para darle a conocer lo que sucedió exactamente dónde ocurrió esto acaba de pasar en minutos en momentos el departamento de prensa de HCH como siempre está donde ocurre la noticia donde sucede la noticia ahí estamos presentes nosotros para darle a conocer todo lo que ocurra ya le estamos mostrando imágenes este es el vehículo donde se transportaba ya Nelson Sorto está listo bien vamos compañeros con este informe de último momento mucha atención último momento lamentablemente en este vehículo en esta camioneta que observamos en este momento que está completamente tiroteado está completamente tiroteado este vehículo en su interior se encuentra el conductor ya sin vida ya sin vida el conductor de este vehículo el conductor de este vehículo es el señor Roberto Acosta Roberto Acosta Roberto Acosta el popular Pelón Acosta el popular Pelón Acosta exalcalde de la capital de la república en el periodo 94-98 vean ustedes como quedó perforado balazos este vehículo en la calle principal que conduce a altos de Miraflores Sur placa PAI 59-96 hay una gran cantidad de disparos aparentemente el exalcalde capitalino iba solo en este vehículo y este alcalde lo venían persiguiendo y el atentado ocurrió en esta parte antes de ingresar ya a los portones de seguridad de esta colonia y ha venido a impactar con este otro vehículo que al momento de querer salir huyendo pues impactó con este otro vehículo que ha quedado también estacionado aquí en este sector el vehículo es un color gris color gris turismo mientras que el vehículo del pelón a costa es esta camioneta bueno siempre lo vimos en este carro al ingeniero al exalcalde ahí ya está sin vida ahí en ese lugar este vehículo ya los vecinos han tratado de tapar y vean ustedes como los disparos de enfrente lo agarraron por todos lados de parte frontal pues disparos de la parte frontal lateral la parte trasera lo agarró bueno lo venían persiguiendo no sé cuántas personas pero aquí en todo este trayecto hay cámaras de seguridad que deben de ya las autoridades estar pendientes y hacer todo el seguimiento correspondiente vean ustedes hay disparos por enfrente a los lados aquí están ya las miren los casquillos de las de las balas algunos de los casquillos que hay acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho lo podemos visualizar aquí en este sector y por todas partes le dispararon al exalcalde capitalino a don roberto el pelón a costa que ya sin vida está en la parte del conductor porque él siempre caminaba solo él siempre andaba en este vehículo haciendo sus trabajos de ingeniería trabajos que le correspondían hacer ya porque después que salió como como alcalde pues se dedicó a ejercer su profesión y ahí pueden ver ustedes cómo ha quedado este vehículo esta camioneta que siempre lo observamos aquí en las calles de la capital de la república este atentado donde le han quitado la vida a este ciudadano capitalino a este hombre que bueno miembro del gran partido liberal de Honduras que fue alcalde en 1994 al 98 recordamos algunas polémicas aquella oportunidad cuando salió a golpes y que dijeron que era boxeador ahí cuando llegaron a protestar algunos ciudadanos capitalinos a la alcaldía municipal cuando quedaba en el centro de la capital bueno cuántas historias de del Perón a costa y que hoy han quitado la vida de forma violenta aquí en este sector donde estamos ubicados en Miraflores en la entrada a Lomas de Miraflores Sur bueno no sé si es que él vivía por este sector o es que andaba haciendo algunos trabajos respectivos por esta zona pero el caso que aquí fue el atentado donde le han quitado la vida al exalcalde capitalino podemos apreciar ya están llegando las autoridades de la policía van a resguardar ya la escena del crimen para tratar de evitar que se contamine este sector y van a en este momento a a ya a realizar o van a poner ya la cinta cuidado ahí Luis cuidado pase 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 ahí pase están pasando algunos vehículos por acá por este sector una gran cantidad de disparos aquí hay más casquillos por todos lados hay casquillos le pudimos contar alrededor de unos ocho disparos que tiene el vehículo más los otros disparos que le hicieron pues tuvieron que hacer más de una persona que lo perseguía al ingeniero Oscar Roberto Acosta y que le han quitado la vida de forma violenta aquí en la capital de la república esta mañana cuando el país se sigue enlutando con la situación que ha pasado en las últimas horas con los con los vizquitos y hoy pues esta situación que se está dando aquí en la capital bueno toda muerte violenta se lamenta pero cuando se da de esta naturaleza todavía es peor la situación repito la placa de este vehículo es un PAI 59.96 todavía andaba la placa vieja al ingeniero en este vehículo en esta camioneta que siempre le observamos al ingeniero Roberto Acosta trabajando en este vehículo una camioneta que venía por acá no sabemos si él es que vivía por este sector bueno pero eso es lo de menos eso es lo menos uno se puede trasladar por cualquier sector aquí en la capital pero cuando se dan este tipo de cosas es de lamentarlo y es de poner mucha atención para las autoridades de nuestro país estamos tratando de visualizar si hay cámaras de seguridad por esta zona pero no observamos ninguna cámara de seguridad por este sector mi amigo así fuera de cámara ustedes escucharon los disparos no ¿ustedes me miren? yo vengo abajo ¿ustedes vienen de abajo? último momento ¿y aquí hay cámaras de seguridad? no ¿cómo se llama esta zona aquí donde estamos ubicados? último momento ¿de las flores sur aquí en este sector? ¿hay cámaras por acá de seguridad en esta zona? último momento ¿ustedes escucharon disparos? sí ¿cuántos disparos escuchó usted? cinco disparos cinco disparos pero no vio algún movimiento de gente en moto o en vehículo yo estaba encerrada en mi casa y cuando yo iba a las cosas salí con los segundos tiros y cuando salí a tocar se desvió último momento ¿y el conductor de este vehículo que está por ahí? último momento ¿el conductor del vehículo gris? no sé no sé pero es que este venía último momento el vehículo venía cruzando por acá ¿verdad? y en la emergencia que traían o el seguimiento que le hacían pues impactó con el vehículo sí, impactó con el vehículo ¿no? sí ¿qué ha pasado con la ingeniera? es un pesar grande yo lo conocí desde muchacho fue un hombre que yo lo puse mucho en paz de cante y eso en realidad es ese cobarde ¿usted él vivía por acá o es que andaba trabajando? último momento aquella casa naranjada a la vuelta ah, él vivía aquí en el sur ¿usted lo conoció desde la hipótesis? sí, yo lo conocí joven joven y ahora ya después de exalcal después de que se dedicaba a él hacer sus trabajos ¿ah? después de... no, sí hubo cosas personales ¿verdad? ¿le tenía mucho precio a usted al ingeniero? no, claro yo pongo a la gente yo le tenía mucho precio a Roberto si yo lo conocí de cuando era niño sí lamentable lo que ha pasado esta mañana en mediodía una barbaridad la que ha pasado a estas horas y demasiado demasiado ya no respetar mirar me imagino me imagino que usted desde que vio el carro de él sabía quién era sí desde que vio me paré ahí en la puerta le digo yo Roberto y cuando vino y me hizo mi Roberto no se hizo salir ¿cómo no va a conocer uno al pelón a costa? ¿cómo va a recordar usted al pelón después que lo conoció de niño después como alcalde después como como vecino no, como una gran persona y que en realidad él no merecía esa muerte ¿verdad? bien, muchas gracias mire como una gran persona no merecía esa muerte el pelón a costa el ingeniero Roberto el pelón a costa como todo el mundo lo conocía al ingeniero y que no, no, no no se preocupe no se preocupe ya vemos cómo maneja esta situación mi amigo lamentable lo que ha pasado hoy acá lamentable sinceramente el pelón a costa yo anduve con él algún tiempo cuando era alcalde la verdad que me pesa mucho fuchica ¿cómo es posible que esté este país en esta situación? es lamentable ¿cómo es posible que las autoridades no hagan nada? esto está tremendo una persona que no se metía con el pelón a costa era un hombre luchador desde que cayó de su alcaldía él le luchó y luchó ahí estuvo pues yo nunca miré escuché nada el pelón a costa él se dedicó a su trabajo y es lamentable sinceramente ¿ustedes estuvo con él como simpatizante? ah, como motorista yo anduve con él ¿cómo era él ahí cuando andaba trabajando? excelente un hombre muy buen dinámico un hombre muy bueno ¿para qué? yo siempre cuando andaba con él me prestaba el otro ingeniero yo andaba con él muy bien se portó conmigo bueno, para mí fue una excelente persona ¿a qué se dedicaba? a la construcción me imagino porque él era un mercolero con su estómago me imagino que para la calle él vive por ahí él vive por acá esta zona él vive ahí ahí ahora después que usted trabajó con él ¿supo si tenía enemigos? no, no, no jamás el pelón a costa nunca tenía enemigos si el hombre vivía en el barrio Guanacaste antes y ahí lo visitaba un montón de gente gente pobre gente de pedirle ayuda y él siempre ayudó a la gente él siempre ayudó a la gente el pelón a costa era el temperamento que tenía el aspecto físico de una persona fuerte parece aparentemente pero ya tratando el hombre de una gran persona ¿cómo lo puede acostar a usted el pelón? no, como una buena persona muchas gracias uno uno laboró con el pelón a costa con el ingeniero Roberto Pelón a costa personas cercanas que hemos hablado con ellos lamentan la muerte la verdad que el ingeniero Roberto Pelón Roberto Acosta después que salió de alcalde pues siempre estaba en el partido pero no era un hombre de que iba con el iba a estar en concentraciones o al menos no figuraba porque desde que él terminó como alcalde pues lo lo vimos no lo volvimos a ver así que incursionar en política fuertemente como quererse a reelegir o como querer ser una persona que iba a estar metido en política o que iba a buscar una reelección o que iba a buscar una candidatura a diputado o para o para presidente pero bueno el hombre en su administración tuvo algunas inconvenientes algunas polémicas pero que igual las arregló en su momento pero no sabemos que pudo haber pasado lo demás tendrá que hacer una investigación la autoridad correspondiente lo cierto que el ingeniero siempre lo observamos en este carro en esta camioneta al ingeniero Roberto Acosta compañeros bien muchas gracias Nelson último momento si ¡Gracias!